Si el perro fuera agresivo No, no es agresivo, yo se hubiera lanzado Uff Él es divino Él es muy noble, lo único es que vamos a quitar del trono Entonces claro, lo que está haciendo es protegiendo la casa Y así le expresamente Muy bien, ya nos sacamos del comedor Bueno, ni ni tanto Listroso, tenle paciencia Pero como hasta ahora me está conociendo Dice, no, eres un intruso Él me va a hacer mi propiedad Muy bien, tiro Ya se siente No cedemos Ya en ese momento Está tomando otra posición mental Otra postura Como así que no se Como no estoy cedido Él no lo cree todavía Cuando le ponemos la correa Cuando lo dejemos allá Totalmente Lo saquemos del comedor Muy bien La actitud es completamente diferente Sí, claro Bajó completamente su actitud Muy bien A como entraron la primera vez Sí, la primera vez Porque yo vi el video La primera vez y nos accedimos Sí, fue algo supremamente muy brusco Muy exagerado Sí Ahoritica ya fue más suave Más tranquilo Creo yo también que él está un poco calmado Porque a mí ya me había visto varias veces Claro Entonces de pronto Yo dice que él Sintiera un poco más de confianza contigo Puede ser Y sabes que sí Como tú tienes la energía más tranquila Entonces ya te conoce Ahora vamos a asociar la correa Como algo positivo Lo que yo hago es acariciarlo con la correa Sí, señor Y inmediatamente Lo vamos consentiendo No voy a arriesgar de consentirlo Eso no lo queremos Que se suba al sofano Pero vamos a bajarlo No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!